Argentina ha quedado completamente consternada. Automovilistas con el piquete y el corte de la Richel, porque el vicecónsul de La Matanza estaba cortando todo porque exigía. Fuertes declaraciones de la presentadora de televisión argentina, Viviana Canosa, que bajó un informe salido de contexto en el programa Viviana con Voz, apuntó al vicecónsul boliviano Mauricio Pinaya, a quien acusó de la toma irregular de tierras en el barrio Puente 13 de Ciudad Evita, además de acusar al representante de la embajada boliviana en Argentina de generar bloqueos y puntos de protesta en varias arterias de la capital argentina. Ante este hecho, la autoridad diplomática de nuestro país en contraparte aseguró que estas declaraciones serían malintencionadas y que faltan a la verdad. Totalmente discriminatorias, xenófogas, acusando a un representante del pueblo boliviano del que yo haya tratado o haya causado alguna problemática en este sector. Del mismo modo, Pinaya aseguró que su actuar se basa en la Convención de Viena, vigente desde 1961 y que vela por los derechos de los residentes bolivianos en aquel país. Siempre he buscado los canales de conversación ante las dificultades que atingen a la colectividad boliviana. Mi tarea fue reunirme con autoridades del municipio de La Matanza para hallar soluciones en base a reuniones y conversaciones. El barrio Puente 13, en Ciudad Evita y en toda la zona de La Matanza, vive una gran cantidad de residentes bolivianos, donde la principal problemática son los servicios básicos, además del hacinamiento en la mayoría de los complejos habitacionales. Por ello, la comunidad boliviana en Argentina se mostró preocupada. Estamos elevando una denuncia al Inadi para que tome cartas en el asunto y además exigimos que Viviana Canosa dé unas disculpas públicas y que se tomen también acciones contra el medio A24 por permitir que se hablen de esa manera con contenidos de odio. Viviana Canosa, de 51 años, fue criticada durante la pandemia por afirmar que el consumo de dióxido de cloro sirve como tratamiento contra el COVID-19, tomando de esa sustancia en uno de sus programas. Esto, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud desmintió esta hipótesis y advirtió que su consumo puede resultar perjudicial para la salud. También ha expresado que los hisopos utilizados en las pruebas para diagnosticar el coronavirus tienen metales usados con el objetivo de que el paciente en cuestión siempre arroje un resultado positivo, algo que por igual ha sido desmentido.